Buen día, primero que nada, mi nombre es José Carlos Aguilar Franco y de parte de Fibras Ópticas de México me encantaría darles la más cálida bienvenida a nuestro webinar Diseños de redes FTPH. Vamos viendo aquí. Te invitamos a acompañarnos en esta sesión del día de hoy y no perderte ni un solo segundo de la información que tenemos preparada para ti. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Fibras Ópticas de México. Somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica. Creamos las conexiones más valiosas para brindar soluciones innovadoras en fibra óptica para el sector de telecomunicaciones en Latinoamérica. A través de un equipo de profesionales comprometidos en garantizar la satisfacción y negocio de nuestros clientes e impulsar así sus grandes proyectos de conectividad en la región. ¿Cómo logramos esto? A través de nuestras marcas. Contamos con seis grandes marcas que ofrecen más de 10.000 productos para la industria de telecomunicaciones en redes pasivas de fibra óptica. Iniciamos con WaveOptics. Esta es la marca que está especializada en la fabricación de cable de fibra óptica para planta interna y aparte también para cable de planta externa. Con más de una década de experiencia, es una empresa que es certificada en ISO 9001-2015 con capacidad de producir hasta 2.4 millones de kilómetros de fibra óptica por año. Mexposer que está enfocada en soluciones de conectividad para planta interna y centros de datos con la capacidad de producir hasta 48.000 puntos mensuales. Fusion Guard, especializada en la fabricación de cierres de empalme para la protección y distribución de fibra óptica, con la capacidad de producir más de 50.000 cierres de empalme mensualmente. Aerial Grip que está orientada en brindar las soluciones de planta externa a través de rajas de sujeción y suspensión, además de trabajar la parte de los registros de fibra óptica. Splice XP es la empresa que está especializada en equipos para la más alta calidad en cuanto a los empalmes de fibra óptica. Y Shangui Tech que es la marca fabricante y especialista en equipos de medición como OTDRs, microscopios, fuente de luz, etc. Todo esto es lo que nos da el background para poder tomar el peso de hablar de estos temas con tanta seguridad, del poder compartir el conocimiento que nosotros tenemos el día de hoy con todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, me encantaría iniciar con esto. Ok, entonces vamos iniciando con el webinar Diseños de Redes FTTH. En el 2020, en Latinoamérica, crecieron los accesos de banda ancha fija. Los usuarios exigen una mayor velocidad. Las políticas corporativas de trabajo desde casa están aumentando el tráfico, hablando de esto en cuanto a tráfico de información. El cambio de la educación en el aula, que se baja, perdón, que se viaja ahora hacia la educación por internet, también incrementa el consumo de transmisión de datos. Creo que por eso me escucho doble. ¿Hay manera de silenciar a algunas personas? Sí, yo aquí estoy pendiente. Ahorita se suele... Sí, creo que... Es que cuando abro me escucho. Entonces es posible que alguien tenga abierto su micrófono y esté escuchándome doble. Hola, hola. No hay más micrófonos encendidos, José Carlos. Probablemente es por las dos sesiones en las que estás... Hola, hola. Ok, va. Una de ellas está silenciado, pero el otro está... Y el otro está activo. De acuerdo, sin problema. Entonces continuamos así. Bueno, estábamos mencionando el tema de cómo es que todo lo que nos ha llevado a trabajar desde casa, estudiar desde casa, convivir desde casa, algo que antes nos permitía estar en espacios separados, ahora nos obliga a estar en espacios en conjunto, en el cual está funcionando el servicio de videoconferencias, mientras el niño está jugando en línea con sus amigos y en otro lado están viendo Netflix, están viendo Disney+. Están utilizando la banda, perdón, el ancho de banda completo, por lo cual se exige mayor velocidad. Es por eso que la fibra óptica entra a cumplir estas necesidades. Durante la pandemia nos dimos cuenta de una cosa. La manera en la que estábamos trabajando, en la que estábamos viviendo, en la que estábamos funcionando, fue algo que quedó no obsoleto, pero sí nos hizo darnos cuenta que tal vez no era lo óptimo para todas las situaciones. ¿Por qué? Porque la banda ancha fue el ganador absoluto durante la pandemia. Más actividades laborales se pueden realizar desde casa, de las que se pensaban, se hubiera una posibilidad para gente en hacer home office que antes ni siquiera se consideraba. ¿Por qué? Porque esto nos obligó a pensar de una manera ingeniosa. El incremento de actividades en casa realizó la potencia de tener banda ancha fija. Perdón, la importancia. Es una realidad. Muchas personas tuvieron que incrementar su paquete de datos para poder satisfacer la banda ancha de todas las personas que estaban consumiendo esos datos. La educación en línea desde casa ganó muchísima fuerza. Cada vez es más la persona que está buscando opciones para poder educarse en línea. Las opciones de gente que está buscando cursos en línea, tal vez ya no directamente a una educación institucional, a una universidad física, sino poder manejar esto desde tu entorno, a tus tiempos, como tú quieras manejarlo. La demanda por el servicio de nube continúa acelerándose y va a continuar en ascenso muchísimo más. Por ejemplo, con el tema de meta que viene ahorita, lo que está anunciando Facebook, se va a necesitar un ancho de banda aún mucho mayor. Entonces, todo este tipo de servicios que van en la nube directamente se requiere de darle mucha más potencia. Y el streaming ocupó espacios vacíos que dejaron actividades fueras de casa. Por ejemplo, yo en mi caso, estando en la pandemia, sí pagué dos o tres eventos que fueron completamente en streaming para poder tener ese entendimiento que tal vez hubiera tenido en ir a un teatro a ver ese espectáculo, en ir a un estadio a ver un concierto, en ir a un estadio a ver un partido. Entonces, el streaming también tomó mucha fuerza. Y todo esto que estoy mencionando es justamente la necesidad de ancho de banda tan grande que tenemos. Hablando acerca de las tendencias y el uso de la fibra óptica en Latinoamérica, cinco de cada diez casas en promedio cuentan con la cobertura de fibra óptica en Latinoamérica. ¿Ok? Esto con redes FTTH y FTTV. Esto es de acuerdo a los datos del IDAT en Latinoamérica. Entonces, es tomar en cuenta este tipo de cosas para comprender y ver el panorama completo de por qué la fibra óptica está tomando tanto auge. Ahora, antes de entrar directamente a lo que es FTTH, me gustaría iniciar con qué es FTTX. ¿Ok? FTTX es un término que se utiliza para referirse a cualquiera de las siguientes variantes. Y esto sin limitarse a ellas. FTTP, fibra hasta local, Fiber to the placement. FTTH, fibra hasta la casa, en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. FTTC, fibra hasta el gabinete, Fiber to the cabinet. FTTA, fibra hasta la antena, Fiber to the antenna. Y esto no nos limitamos. ¿Por qué? Porque FTTX es Fiber to the X, fibra hasta la X. Es decir, es cualquier entorno en el cual yo vaya a poder acceder con fibra óptica. ¿Ok? Un FTTN, Fiber to the Node, Fiber to the Neighborhood. Hay una infinidad de variantes y se pueden crear muchas más acorde a las necesidades que vayamos teniendo. Ahora, vamos a enfocarnos a FTTH, que es del que venimos a hablar el día de hoy. FTTH, que es Fiber hasta la Casa o Fiber to the Home, es un sistema que se basa en utilizar cables de fibra óptica junto a sistemas de transmisión y recepción ópticos para distribuir servicios de gran demanda como lo sería un servicio Triple Play. El servicio Triple Play es el servicio que incluye telefonía, internet de banda ancha y televisión. Estos dentro de una misma fibra óptica y que van a llegar directamente hasta tu NT. ¿Qué ventajas podemos encontrar al momento de utilizar una red FTTH? ¿Qué ventajas podemos encontrar al momento de utilizar una red FTTH? Primero que nada, no requiere tanto blindaje para la seguridad como lo sería un cable de cobre. Segundo, no plantear riesgos por descargas eléctricas. Esto debido a que el cable a final de cuentas no va a transportar electricidad por sí mismo. Ahora, sí me gustaría hacer un énfasis en que esto es en un cable dieléctrico. ¿Por qué? Porque si es un cable que tiene algún mensajero metálico como sería un figura 8, en ese tipo de casos sí podemos correr el riesgo de una descarga eléctrica y se requiere aterrizar el mensajero metálico como lo harías con un cable de cobre. Lo que sí es una gran ventaja es que tiene un elevado ancho de banda. Esta comparación con cualquiera de las redes tradicionales que podamos tener, tanto con una red de cobre normal, con una red de HFC, es una gran mejora que tenemos utilizando un FTTH. Otra mejora que tenemos es que no representa problemas de diafonía. Esto quiere decir, los cables de cobre cuando están viajando, están transmitiendo electricidad, están transmitiendo energía. Esa energía lo que va a generar son campos electromagnéticos. Ahora, ¿qué sucede cuando dos campos electromagnéticos se encuentran? Tenemos la posibilidad de empezar a traspasar información de cable a cable, generando que la información empiece a cruzarse o que incluso lleguemos a perder completamente la información. Esto no va a ser con la fibra óptica, debido a que al final de cuentas, la fibra óptica no va a pasar de un cable a otro. No hay manera de que si lo pones con contacto vaya a cruzar, entonces no hay tanto inconveniente. Otra de las ventajas que podemos encontrar es la vida útil superior que tiene el cobre. Estamos hablando que la vida útil del cobre es de unos 15 años aproximadamente, ya estirándolo. Y la vida útil de la fibra óptica es de 20, 25 años y estirándolo se puede llegar un poco más. Tal vez no tan recomendable, pero sí puede llegar a ser funcional. El tamaño y peso reducido también es muy considerable. Esto no solamente es una mejora en cuanto a cuánto me pesa mi cable, sino cuánto yo tengo que utilizar en materiales de instalación para poder generarlo. Un ejemplo, digamos que estamos en un data center. En este data center, con un cable de cobre, yo tendría que utilizar canaletas metálicas, que son canaletas para, una, poder aterrizar las canaletas, y dos, metálicas para poder soportar el peso. Al utilizar cables de fibra óptica y teniendo un peso mucho menor, y al no tener electricidad que estamos transportando, podemos utilizar canaletas plásticas, que son mucho más económicas, con una instalación mucho más sencilla, y que no requieren aguantar tanto peso. Por lo mismo, son óptimas para la fibra óptica. No es posible interceptar las señales. No es que sea imposible, pero es mucho más complicado. En un cable de cobre normal, basta con pelar un cable, pelar otro cable, se juntan, se les pone cinta, listo, ya quedó, ya interceptamos una señal. Entonces, está mucho más sencillo. Aquí es un proceso mucho más complejo, en el que enseguida nos daríamos cuenta si es que estamos intentando robar una señal. Y tiene una baja atenuación sobre las señales. No va a tener una atenuación tan alta como lo tendría un cable de cobra. Por ejemplo, un cable de cobra a los 200 metros, 300 metros, puede ser incluso al kilómetro, necesitamos empezar a levantarlo. Necesitamos levantar la red, la señal, porque se nos empieza a caer mucho la señal. Con la fibra óptica podemos llegar a 20 kilómetros sin ningún inconveniente, antes de siquiera pensar en necesitar volver a levantar esa red. Ahora, si hay unos, no digamos desventajas, sino puntos a considerar dentro de una red de FTTH. Primero que nada, componentes y equipos de pruebas son costosos. Sí y no. A final de cuentas, cualquier ámbito en el cual vayas a iniciar algo nuevo, siempre va a generar un costo de inversión inicial un poco alto. Por ejemplo, si el día de hoy yo decidiera que me quiero dedicar a el área de restaurantes, tengo que considerar las estufas, los utensilios, toda la parte del restaurante. No, disculpa, no tengo tanta expertise en esa área. Lo mismo sucede con la fibra óptica. Ok, sí tengo que empezar a considerar tal vez una empalmadora. Hola, hola. ¿Sí me siguen escuchando? Perdón, perdón, tuvimos por aquí un detalle. Ya no está apareciendo la presentación. No está apareciendo la presentación. No. Y tal vez debamos quitar esta sesión en la que, aquí en esta, a lo mejor es que debemos presentar la presentación. Porque la presentación está generando el eco. A ver. Ah, o sea, ¿todos escuchaban con eco? Sí, se escuchaba el eco en algunos casos, lo escuchaban más alto. A ver. Si ponemos solamente la presentación, ¿exacto? Listo. Ahí está perfecto. Excelente, no, qué bueno. A mí también me estaba generando un poco de conflicto el escucharme en loopback. Es que, sí, es que hay dos sesiones de José Carlos Aguilar. Entonces, necesitamos quitar una de las dos para que no se haga ese eco. Excelente. Entonces, ya quedó, ¿verdad? Ya no escucho el eco y se puede ver la presentación sin ningún inconveniente. Se ve, exacto. Ah, excelente. Pues entonces continuamos. ¿Va? Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, estaba mencionando. Es una realidad que no importa qué es lo que vayamos a hacer. Siempre vamos a requerir una inversión inicial. Estamos hablando de una empalmadora, un UTR, un OPM, una fuente de luz. Los elementos básicos para poder trabajar con fibra óptica. ¿Se va a requerir un personal especializado? Sí, pero es tema que se puede solucionar con capacitación y disciplina. Entonces, no es tampoco un problema tan grave. Lo que sí es una realidad, y comparándolo con el cobre, es que va a exigir una mejor planificación. ¿A qué me refiero con esto? En cobre es muy sencillo poder tal vez decir, ay, aquí me equivoqué, déjame pelo aquí, agrego aquí una cometida con cable y lo jalo para acá. En fibra óptica no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar los factores de atenuación que va a generar cada cosa que nosotros le agreguemos. Entonces, si en la planificación inicial de nuestra red no estaban considerados ciertos factores, nos puede generar que eventualmente, al momento de que quieras una modificación, nos vaya a generar un costo mayor para poder hacer esa modificación viable. Entonces, creo que sería tal vez el punto más fuerte a considerar, pero aún así, con planificación correcta y disciplina, es algo que se puede llegar a solucionar sin ningún inconveniente. Ok, vamos a hablar acerca, vamos directamente al diseño de una red FTTH. Primero que nada, tenemos que hacer un análisis de los requerimientos que vamos a tener. Los principales puntos a considerar para el diseño de una red FTTH son el tipo de información que se va a transmitir, la velocidad de transmisión que vamos a tener y la longitud de nuestra red. ¿Ok? Tenemos que hacer la elección de nuestros transmisores ópticos. Estos van a ir con base a la distancia, al ancho de banda y a la potencia. Por ejemplo, no es lo mismo un transmisor que vaya para 20 kilómetros que uno que vaya para 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque van a tener potencias diferentes. No es lo mismo uno que vaya a transmitir 1 giga que uno que vaya a transmitir 100 gigas, 10 gigas. ¿Por qué? Porque el ancho de banda es diferente. Ok, entonces, tomar en cuenta todo esto al momento de planificar la red que estamos generando. Ok, y bueno, tanto el transmisor como el receptor. Y después la planificación del tendido del cable. El tendido del cable tenemos, se podrían decir tres maneras de colocarlo, pero ahorita vamos a hablar solamente del subterráneo y del aéreo. ¿Por qué? Porque la tercera manera es la manera acuática. ¿Qué pasa? Es una manera con un cable muy especializado. Entonces, no suele verse tanto. De hecho, posiblemente haya gente en esta conferencia que sea la primera vez que que escuche del tema de la fibra acuática. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en estas. Ya sea subterránea, es decir, vamos a trabajar por medio de registros con su instalación especializada, dependiendo de cómo lo vayamos a querer, o aérea por medio de postería y utilizando los cerrajes clásicos que ya conocemos. Y el tipo de instalación. Es decir, si yo voy a utilizar una solución acometida, si voy a utilizar conectores repulidos, si voy a utilizar cable acometida fabricados en planta, dependiendo cuál vaya a ser el énfasis que voy a hacer en mi última milla para poder entregar el servicio. ¿Qué consideraciones tengo que tomar en cuenta al momento de planear una red FTTH? El tipo de fibra y de uniones que voy a hacer es muy importante. ¿Por qué? Porque cada tipo de fibra va a ser enfocada a cierta parte de nuestra red. Y los puntos de unión van a afectarnos mucho en la atenuación, porque es mucha más la atenuación que nos genera un conector prepulido a lo que nos genera un conector normal. Y es más todavía la que nos genera una diferencia entre un prepulido a un empalme. Entonces, sí tenemos que considerar las uniones que vamos a tener. La elección del transmisor y el receptor, como les había comentado. Los dispositivos conectados a esta fibra óptica. Y las atenuaciones. Es decir, la atenuación de la fibra, la atenuación por conector, por empalme, las reflexiones, etc. La sensibilidad de los receptores, porque al final de cuentas tenemos un rango de recepción que tenemos que respetar acorde a las normativas. El margen de envejecimiento de mis elementos y la capa física en general que voy a tener. Un punto muy importante que tenemos que considerar que muchas veces no se le da la profundidad que se requiere es el tema del presupuesto de pérdida óptica. Es decir, las atenuaciones. ¿Qué es el presupuesto de la pérdida óptica? Es la suma de los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son todos aquellos factores que son propios de la fibra. Es decir, cosas que ya vienen dentro de ella. La absorción, la dispersión, el radio de la fibra, la pérdida estándar por kilómetro, todo esto. Todo esto. Se abrió un micrófono. Bueno, todo esto es lo que nos va a generar los factores intrínsecos y ya vienen promediados dentro de las fichas técnicas de los proveedores. Y los factores extrínsecos son todos los factores que nosotros vayamos a agregar a la fibra. Por ejemplo, un empalme, un conector propulido, un conector hecho en laboratorio, un empalme mecánico, microcurvaturas, macrocurvaturas. Todo esto son factores extrínsecos que estamos agregando a la fibra óptica. La suma de estos, de los intrínsecos y los extrínsecos, son lo que nos van a dar la atenuación total. Pero esto es una manera un poco, no tan sencilla de hacerlo. Se ve sencillo, pero al momento de la práctica se puede llegar a complicar un poco. Por ejemplo, solamente como dato general. Los conectores epóxicos nos dan 0.3 dB de pérdida. El conector en campo nos da 0.5. Un empalme nos da 0.2, incluso podemos bajarlo hasta 0.1. Esto es por normativa, esto puede todavía bajar más. Una fibra GC52D nos da 0.34 dB por kilómetro. Una GC57A2, una GC57B3 nos da 0.35 dB por cada kilómetro. Es lo que vamos a ir perdiendo de potencia en cuanto a la intensidad. Pero hay que tomar en cuenta muchas cosas para poder sacar este presupuesto de pérdida óptica. Hay que tomar en cuenta con cuánta potencia estoy saliendo de mi transmisor y cuál es el rango de recepción de mi receptor. Con base en eso puedo saber qué tantos elementos puedo agregar, cuánta distancia puedo yo elegir que hay entre el transmisor y el receptor, cuánta fibra óptica voy a utilizar, qué fibra óptica voy a utilizar. Todos estos elementos tienen que considerarse para poder hacer un presupuesto de pérdida óptica óptimo. Ahora, algo muy importante al utilizar el tema de la fibra óptica es la capa física. La capa física son todos los componentes de una red FTTH que van a permitir el paso del punto A al punto B. Por ejemplo, el cableado de fibra óptica forma parte de la capa física. Los cierres de empalme forman parte de la capa física. Los splitters, los conectores, los empalmes, hablando todo lo que va a permitir. También los cerrajes, la postería, todo esto forma parte de una capa física. Ahora, empezando con la parte del cableado. En cuanto al cableado tenemos diferentes cables. Tenemos el cable primario, el cable de distribución y el cable de acometida. El cable primario es el cable que suele cubrir un anillo central. Son los cables que suelen tener una mayor cantidad de hilos. Y el número de fibra va a depender de la cantidad de abonados. Estos van a existir en cables dieléctricos, cables armados, ADSS, figura 8, etc. Estos cables van a ser los principales, van a ser los rígidos, van a ser, se podrá decir, los cables rudos. Van a ser los que van a estar más tiempo dentro de nuestra red. ¿Por qué? Digamos que yo tengo un punto en mi central. Este es mi punto en mi central. De este punto yo voy a salir con mi cableado. ¿Por qué? Porque con base en la planificación de casas que yo voy a tener para entregar servicios, es la ruta óptima para poder abarcar la mayoría de ellas. Este es un flujo continuo que va a ser en red anillo, es decir, toda la información va a entrar, perdón, va a salir y va a entrar por el otro lado. ¿De acuerdo? Este anillo es el que se va a planificar que se deje más tiempo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un lanzamiento de aquí, yo puedo acceder a este cable, puedo tomar tres, cuatro fibras, una fibra, la cantidad de fibras que yo necesite, y lanzarlo por medio de un cable de distribución. Entonces, este cable es el que va a permitir hacer los accesos más sencillos a toda la red. Por eso es que es el que se requiere en la planificación inicial, porque de este van a salir las ramificaciones. Este tipo de cables tiene muchas posibilidades de utilizar. Por ejemplo, tenemos cables dieléctricos. Como serían estos, son cables que son multitubos. Son totalmente dieléctricos, de cubierta única. Tiene un diámetro bastante pequeño. Es ideal para instalaciones subterráneas o ductería, pero no son tan óptimos al momento de hacer una instalación de tipo aérea, porque no son autosoportados. Si queremos hacerlo para tipo instalación aérea, se tiene que utilizar por medio del sistema de lashing, del sistema de lachado. Entonces, es una de las desventajas que puede llegar a tener. El cable armado es un cable que es multitubo también, de única cubierta. Este es ideal para instalaciones subterráneas, de inductería, o también de manera aérea mediante lachado. ¿Qué es la característica que tiene este tipo de cable? Cuenta con una armadura de aleación de cromo y acero corrugado, que es altamente resistente para un desempeño excepcional frente a compresión. Y aparte, soporta mucho la corrosión. Y puede ser una defensa... La defensa no es perfecta, no hay una defensa perfecta, pero sí muy fuerte contra los ruedores. Es un cable de un peso bastante fuerte, entonces por lo mismo no puede ser autosoportado. Pero sin ningún problema este tipo de cables puede soportar el paso de un carro, de un camión, de un trailer, sobre él sin dañarse. Entonces, es de las ventajas que tiene. Un cable ADCS, que es de los cables más utilizados, es un cable que es dieléctrico, pero que soporta su propio peso. Este, ¿cómo lo va a hacer? Va a incorporar hilos de aramida como elemento de refuerzo. Este le va a aportar resistencia de tracción y nos va a permitir que este cable pueda ser instalado aéreamente sin necesidad de hacer un lachado. Entonces, el proceso es mucho más sencillo al momento de hacer la instalación y mucho más rápido. Se dispone de diferentes configuraciones. Se puede decidir el tipo de grosor, qué tanta cantidad de hilado de aramida. Mientras más aramida, más es la distancia que podemos llegar a tener del cable. Es una cantidad muy, muy grande de posibilidades que podemos llegar a tener con este cable. La verdad es que es un gran cable. No se recomienda colocarlo de manera subterránea porque al final de cuentas no tendría sentido que lo colocáramos de manera subterránea porque entonces, ¿para qué le estamos agregando los elementos soportados? Solamente estamos elevando su precio. Los cables figura 8 son cables que incorporan un mensajero de acero galvanizado compuesto por 7 hilos de alambre. Este, cada grosor individual puede ir de 1 milímetro a 1.6 milímetros de grosor. Lo que permite obtener un cable autosoportado usando un mensajero para la instalación aérea en un solo paso. La verdad también es bastante sencillo de utilizar conforme el grosor del alambre más mayor, perdón, mayor distancia interpostal vamos a poder encontrar. Entonces, también es un cable bastante óptimo en el momento de hacer instalaciones. Ahora, posterior a esto, ¿qué sigue? Tenemos también el cable abonado, el cable de distribución. ¿Ok? Este es el que va a ir conectado directamente a nuestro cable, a nuestro cableado principal, nuestro cableado central. Los cables se van a configurar respecto a la cantidad de edificaciones o de clientes a los que vamos a entregar el servicio. ¿Ok? Puede también haber configuraciones similares a las que contamos con el cable principal, el cable primario. Estos van a ser los que se van a encargar de llevar una distribución genérica hacia los puntos a los que queremos llegar. Es decir, este cable va a tomar esta ruta, pero aquí no están las casas, las casas están en todas estas áreas. Pero de este cable vamos a sacar las fibras y acometidas para poder llegar hacia las casas a las que queremos llegar. ¿Ok? Existen igual diferentes tipos de cable. Por ejemplo, está el cable minifigura 8. Es como el figura 8, pero en lugar de tener multitubo, es un cable unitubo. ¿Ok? Nos genera el tema del autosoportado. Es bastante óptimo. Un cable ADSS FTTX. Es un ejemplo del tipo de cableados que podemos llegar a tener. Un cableado que tiene soportes laterales y centrales para poder entregar el servicio. Es flat drop. Perdón, es flat. Tiene un sistema de trabajo bastante sencillo. También hay cables ADSS normales. Hay cables dieléctricos. Todo esto acorde a la necesidad que vayamos teniendo en el momento de hacer nuestra instalación. Y posterior a esto, el cable con el que vamos a llegar y la razón por la que se llama FTTH, que es el cable que llega directamente hasta la casa, que es el cable de acometida. Estos son el punto de conexión entre la línea de distribución y el cliente final. Por lo general, son cables que van a tener una sola fibra en casos normales. En casos empresariales suelen tener dos fibras. Existen diferentes tipos de cables para diferentes escenarios. Suelen ser construidos con fibras insensibles a las macrocurvaturas. Son armados con líneas de acero para autosoporte o con aramida para generar también el autosoporte. Y están construidos con materiales resistentes a las llamas. Este tipo de cables tienen una característica. Los cables de planta externa, los que van, tanto el cable primario como el secundario, son cables de planta externa. Es decir, tienen una cubierta que va a soportar la intemperie, va a soportar el sol, los rayos UV, va a soportar n cantidad de cosas. Sin embargo, todo lo que se le agrega para que soporte la intemperie genera que si llega a quemarse, a tener fuego, va a soltar humos, va a soltar químicos que pueden ser dañinos para las personas. Por eso la normativa nos indica que nosotros no podemos tener más de 10 metros de cable de planta externa dentro de una casa o dentro de cualquier edificio. Lo que se hace para solucionar esto es colocar un cable que es conocido como planta externa interna. Es decir, es un cable que tiene ciertos elementos para soportar la intemperie. Sin embargo, no lo va a soportar tantos años como lo soportaría un cable de planta externa genérico. Y aparte, tiene elementos para poder entrar a la casa, poder estar varios metros dentro de la casa sin que llegue a dañar a los usuarios si es que llegara a haber algún problema. Incluso hay cables que son completamente ignífugos o que no sueltan ningún halógeno. Entonces, es una de las ventajas que podemos llegar a encontrar con los cables de acometida. Perdón. Ya dentro utilizaríamos cables de planta interna. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de cable. Está el MDU. El MDU es de los cables más comunes que tenemos. Es un diseño simple, es bastante ligero, altamente resistente a la tracción. Esto porque incorpora hilado de aramida. Tiene grosores de 4.8, de 3 milímetros. Tiene una cubierta que es completamente ignífuga y que retarda la llama. Entonces, es una gran ventaja. Tiene baja emisión de humos y como no fue fabricado con materiales halógeno, nos permite poder instalarlo en interiores sin ningún inconveniente. ¿Ok? Es óptimo para aplicaciones FTTH e instalaciones en edificios en casa. Este cuenta con una sola fibra, pero es de los cables más comunes que se van a instalar. El cable minifigura 8 es un cable con un diseño simple, de fácil manejo. Lo que hace este es que va a incorporar dos unidades de aramida que van a proteger nuestra fibra ante la tracción y el aplastamiento y aparte va a agregar un mensajero para el tema de autosoporte. Es decir, cambiamos la aramida que era el que nos da el autosoporte por un mensajero de acero. Tenemos también, por ejemplo, el mini FTTH, el mini FTTX, perdón. Es un diseño simple, muy fácil manejo. Este va a incorporar también dos hilados de aramida, pero sin el elemento metálico extra. Es muy fácil acceder a él. Es también bastante común la utilización de estos. Y como ejemplo también tenemos los Breakout. Son soluciones que son compactas y flexibles. Estos son más que nada utilizados en instalaciones verticales, resistentes que van a combinar hasta 24 unidades múltiples de tubos apretados de tight buffer de 900 micras con diámetro total de solamente 8 milímetros. Entonces, estos, al tener una cubierta LSZH se pueden colocar sin ningún inconveniente en un edificio para hacer una distribución grande de fibra óptica sin que nos estemos arriesgando algún daño. Entonces, las posibilidades tan grandes que podemos llegar a tener al utilizar un área de FTTH. Ahora, hablando de redes FTTH, existen diferentes tipos de arquitectura que es llevar la fibra hasta el punto X, que es lo que estábamos hablando al inicio de la presentación. Por ejemplo, aquí tenemos un FTTC, Fiber to the Corp, estamos llegando pronto de cabinet, estamos llegando a un gabinete de distribución y ya después llegamos directamente con el cablado de fibra óptica. Un FTTA, una fibra hasta la antena, aquí tenemos un FTTB, Fiber to the Building, una fibra hasta el edificio y aquí estamos trabajando por ejemplo ya con un FTTH, la fibra está llegando directamente hasta la casa. Esto acorde a las arquitecturas que vayamos a tener. Genéricamente, ¿cómo funciona una arquitectura de fibra óptica? Tenemos por ejemplo el FTTC, FTTN, son fibras, bueno, este tipo de arquitecturas van a llevar varias fibras de un punto de la central hasta un switch. Este switch va a ser el que se va a encargar de que no se crucen las señales para dar servicios a varios clientes. De este switch vamos a salir con toda nuestra capa física, aquí estamos representándonos solamente con un cable, pero todo esto es la capa física de la que estamos hablando al inicio y esto para llegar completamente con fibra óptica hacia la unidad que vayamos a querer llegar. FTTO, Fiber to the Office, FTTB, Fiber to the Building, FTTC, perdón, FTTH, Fiber to the Home, fibra hasta la casa. Es de acorde a la arquitectura que vayamos a tener. Ahora, en una red FTTH, una red estrella pasiva, que es la red punto a punto, lo que vamos a tener es un cable de fibra óptica saliendo de la central. En este punto lo que vamos a hacer es que vamos a empalmar cada hilo de fibra y cada hilo de fibra va a llegar directamente hacia un usuario final. Importante, este tipo de casos son casos más costosos. ¿Por qué? Porque estamos dedicando una longitud de onda directamente a un usuario. Esto nos genera una elevada de costos. Suelen utilizarse esto para casos empresariales, en el cual se requiere un ancho de banda fijo para una sola persona, bueno, para un solo usuario. Posterior a esto, tenemos las redes punto a multipunto. Este tipo de redes son redes en las cuales nosotros vamos a tener un splitter, un divisor óptico, del cual de la central voy a salir yo con mis datos, voy a llegar hasta mi splitter. En mi común yo voy a tomar la recepción de un hilo, es decir, digamos que mi cable es de 48 hilos, no importa, yo voy a tomar solamente un hilo. Ese hilo yo lo voy a tomar, lo voy a dividir en la cantidad de salidas que yo necesite. Puede ser 8, 4, 16, 62, 64, acorde a la necesidad de la red que yo voy a tener. Por lo cual, esto hace que bajemos el costo ya que lo que estamos haciendo es entregar la longitud de onda que está entrando de un solo hilo, la vamos a dividir en diferentes potencias manteniendo la longitud de onda para poder entregar y que compartan todos los usuarios que están a este común esta red. Es como funciona una red punto a multipunto. Ahora, este tipo de redes tiene niveles de división, por eso es que estaba, o sea, primero lo fui enfocando hacia este punto. Los niveles de división son las cantidades de veces que yo voy a dividir la potencia de la señal óptica que yo tenga. Por ejemplo, en mi primer nivel de división, regresamos al escenario anterior, tengo 48 hilos, voy a tomar un hilo, ese hilo lo voy a tomar y lo voy a mandar a mi común. Lo voy a dividir en n cantidad de salidas, vamos a poner ahorita ejemplo 8, y cada una de esas salidas las voy a mandar por cable hasta que llegue a otro común. Este común lo voy a volver a dividir, lo que me va a permitir yo poder ampliar mi red de un solo hilo hasta 72 usuarios, hasta 128 usuarios, acorde al tipo de red que vaya a manejar, el tipo de transmisores, el tipo de receptores. No es muy común ver un tercer nivel de división porque este tipo de divisores ópticos generan una pérdida bastante grande, entonces a veces con la potencia de salida que yo tengo y el rango de recepción no va a llegar a detectarme la potencia si es que yo coloco un tercer nivel de división. Estamos hablando de cada uno de estos. Bueno, como ejemplo estábamos hablando hace rato que por normativa un empalme son 0.2 dB de pérdida. Bueno, este, aquí tengo que empalmar 0.2 y cada salida tengo que empalmar 0.2. Sin embargo, el elemento solo nos hace perder 10 dB de pérdida hablando de un 1 por 8. Entonces, por lo mismo no se pueden colocar más de 2 en serie. Ahora, ¿qué es un splitter? Hablando ya directamente de los splitters. Dentro de los splitters nosotros tenemos dos tipos de divisores ópticos que son los más comunes que vamos a utilizar. Estos son, empezando con el PLC, el PLC es un splitter completamente pasivo, ¿ok? Que va a dividir la potencia en n cantidad, pero de maneras iguales. Es decir, yo aquí tengo el 100% de mi potencia, ¿ok? Este va a llegar y se va a dividir 50 a 50. Entonces, yo aquí ya tengo una división de 1 por 2 y cada una de las salidas tiene la misma potencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un 1 por 4? Ok, voy a llegar aquí y aquí no voy a dividir en 4, sino que voy a dividir en 2 y cada uno que se acabo de dividir voy a volver a dividirlo en 2 y así consecutivamente es como voy haciendo la ampliación de mi red. Pero es muy importante dejar de mencionar que cada una de las salidas tiene la misma potencia, ¿ok? ¿Esto por qué lo menciono? Porque hay otro splitter que también se utiliza mucho que es el splitter, aquí está, el splitter DWC, que es un dual window coupler. Es un splitter que tiene la particularidad que nos va a dar la capacidad de poder configurar las salidas. Solamente va a dividir en 1 por 2, es decir, una entrada y dos salidas, pero lo que va a generar es que va a tener una, digamos, un nivel de opacidad. Es aquí donde entran los dos factores con los que trabaja la fibra óptica que es la reflexión y la refracción, en el cual cierta luz se va a reflejar y cierta luz se va a refractar a hacer un cambio de un material a otro. Por lo cual, trabajando con la opacidad de esta unión, podemos decidir si quiero que sea un 50-50, un 60-40, un 90-10, etc, etc, etc. ¿Ok? Esto dependiendo de la necesidad que vayamos a tener. Por ejemplo, si quieres tener un 95-5 para tener ese 5% listo para estar haciendo pruebas, sin ningún inconveniente se puede hacer. Todo acorde a las necesidades que tengamos en nuestra red. Ahora, hablando del sistema Triple Play, que es lo que estábamos mencionando al inicio, los servicios de Triple Play van a ofrecer los tres servicios que se van a enviar al cliente mediante una sola fibra. Estos servicios se van a enviar de manera bidireccional usando tres diferentes longitudes de onda. Estos son voz, telefonía, video, TV y datos. ¿Cómo funcionan estos? Por medio de un FWDM. ¿Ok? El FWDM es un, digamos, de un filtro que va a tomar la longitud de onda del video, va a tomar la longitud de onda de la voz y de los datos y los va a enviar hacia mi FWDM. Estos van a llegar, se van a unir por un solo hilo, este hilo se va a dividir y va a llegar hacia cada usuario final. Es por esto y creo que, es por esto que muchas veces cuando preguntan ¿por qué me están dando teléfono si yo no quiero usar el teléfono y yo solamente utilizo internet o solamente utilizo internet y video, ¿por qué me siguen dando el teléfono? Muy fácil. Imaginemos que este servicio se está dando a 64 usuarios. Eso quiere decir que por un solo usuario que esté utilizando voz, nosotros tenemos que seguir incluyendo esa longitud de onda dentro de este WDM. ¿Por qué? Porque yo al tener aquí mi video, mi voz y mis datos y estarlo pasando por un solo hilo, esta información es, digamos, mi mensaje general. Entonces, cuando yo lo divida es como si yo estuviera haciendo copias con menor potencia del mensaje que tengo aquí y lo estoy entregando a cada una. Es decir, si yo quisiera quitar la voz, tendría que quitárselo para todos los usuarios que están recibiendo el servicio de este lado. Es por eso que estos tres van en conjunto. Ahora, para dejar un poco más en claro cómo funcionan estos filtros, vamos a hablar acerca del WDM, que es una multiplexación por longitud de onda. En telecomunicaciones, la multiplexación por división de longitud de onda o WDM es una tecnología que nos permite transmitir varias señales independientes sobre una sola fibra óptica. El dispositivo que une las señales se le conoce como multiplexor y el que las separa se le conoce como demultiplexor. Es algo que está existiendo desde los años 80, con la diferencia que antes podíamos solamente juntar dos señales. Ahorita podemos incluso llegar a juntar hasta 160 señales sin ningún problema. Podemos incluso expandir un sistema de fibra de 10 gigas hasta una capacidad total de 25 teras. Entonces, sobre un solo hilo de fibras. Es la gran ventaja que nos brinda este tipo de servicios. Es decir, yo tengo diferentes longitudes de onda, las uno dentro de un solo hilo, transmito mi información y al llegar al otro lado yo voy a tener algo similar a esto, en el cual voy a llegar con luz y este cuarzo, este cristal que está interno va a dividir esa luz en diferentes longitudes de onda nuevamente, es decir, en longitudes de onda independientes. Es la manera de la cual funciona la multiplexación. Ahora, hablando directamente del FWDM que es el que funciona para el tema triple play, es la combinación de dos o más longitudes de onda en distintas direcciones por el uso de filtros. De ahí el nombre Filter Wave Light Division Multiplexor. El FWDM combina las longitudes de onda de descarga de 1550 y 1490 con las longitudes de onda de carga de 1310. Entonces, este va a estar constantemente recibiendo información utilizándolo para transmitir y recibir, transmitir, recibir, transmitir, recibir. La única que no va a estar en constante retorno, por así decirlo, es la de la televisión. La televisión no se requiere tanto el tema de un, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre completamente ahorita. de una retroalimentación por lo mismo es que este puede solamente transmitir, pero los datos y la voz sí requerimos una transmisión recepción para descarga y envío de datos. Ahora, vamos a hablar acerca de las topologías que nosotros podemos llegar a tener dentro de las redes FTTH que tengamos. son de las cosas más básicas que podemos tener, pero cuando las vemos reflejadas ya a una red, entendemos el por qué son tan importantes. Por ejemplo, una red BUS, esta red es, la característica que tiene es que tiene un único canal de comunicación al cual se conectan diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal. Es decir, digamos que este es mi transmisor y está meando datos a este a este. Es eficiente, se puede llegar a saturar la red, si se puede, pero la desventaja principal es que, por ejemplo, si yo rompiera aquí, en este punto y en este punto yo sigo teniendo datos, pero en estos puntos ya completamente perdí los datos. ¿Ok? Por lo mismo, también tenemos, por ejemplo, este tipo de red. Es una red tipo estrella. Una red estrella es una red donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central, que sería este punto. Todas las comunicaciones se hacen sí o sí a través de ese punto. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí. Lo cual no permite tanto tráfico de información. Sin embargo, si yo rompo un hilo, solamente voy a perder el servicio en un nodo. Los demás van a seguir funcionando completamente. Uno de los más comunes que se utilizan en cuanto a redes de telecomunicación es la red tipo anillo. La red tipo anillo es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y de salida. ¿Ok? Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, por así decirlo, pasando la señal siguiente estación. Es decir, de aquí yo paso para acá, para acá, para acá consecutivamente hasta que regresamos al punto de inicio. Otra es una red tipo árbol. Es una topología de red en la que los nodos están colocados de forma de árbol. Por eso el nombre es algo muy sencillo. Desde una visión topológica es parecida a una serie de redes estrella interconectadas, salvo que no tienen un conector central, sino que el conector central es el inicial. Y de aquí vamos a ir bajando y tiene una situación similar en cuanto a la desventaja del bus. Si yo rompo aquí, todo lo que está debajo de esto se cae. Ahora, una de las redes más fuertes que tenemos es la red doble anillo. ¿Por qué? Es igual a la topología anillo con la diferencia que vamos a agregar un segundo anillo redundante. Este va a conectar los mismos dispositivos para incrementar la fiabilidad y flexibilidad de la red. Cada dispositivo de la red va a formar parte de dos topologías de anillos independientes. Es decir, yo puedo enviar esta topología por un lado, perdón, este anillo por un lado y este anillo por otro lado para que si yo llego a tener una fractura en mi servicio, se rompió el cable, lo que sea, tengo la posibilidad de que en ese momento mi segundo anillo entre a brindar el servicio. De igual manera para poder hacer mantenimiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer mantenimiento en mi anillo A, el B está corriendo. Si yo quiero hacer el B, el A está corriendo. Entonces, es de las ventajas que podemos llegar a tener. Otra que estas ya no suelen verse tanto en topologías genéricas para una red FTTH, pero sí en los data centers, son por ejemplo la red Maya. Es una red topológica en la que cada nodo está conectado con otros nodos. ¿Ok? Es decir, tiene múltiples caminos de información, lo cual la resguarda mucho. Pero la más fuerte de todas es la red totalmente conexa. Es una topología muy eficaz ya que es unida totalmente todos los nodos. Aquí se muestra la topología que al unirlas nos da una totalmente conexa. En caso de que uno de los nodos cableados se llegue a dañar de algún nodo la información no se va a ver afectada porque los demás nodos están interconectados. Entonces, la información va a estar constantemente fluyendo. Esto lo puede ver mucho en un data center. Por ejemplo, en Google tiene ese tipo de conexiones. Ahora, muy importante, no es elegir una u otra. No es nosotros podemos hacer redes mixtas acorde a la necesidad. Por ejemplo, digamos que este es mi anillo central. ¿Recuerdan la foto que les había mostrado hace rato? Imaginemos que este es mi anillo central. ¿Va? De este anillo central yo voy a mantener un punto en el cual yo voy a salir hacia un cable de distribución. Este cable de distribución yo lo voy a llevar del punto A al punto B. Pero en este punto yo voy a sacar una vertiente de este cable. ¿Ok? Para poder lanzar acometidas. Bueno, esta parte del cable ya es una red tipo bus. ¿Ok? Pero decidí llevarlo para allá y de aquí yo voy a salir ya directamente con las acometidas para diferentes lugares. Bueno, esta red ya es una red tipo árbol. ¿Ok? Pero resulta que quiero fortificar esta red y le voy a dar un doble anillo. Bueno, ya tengo una red doble anillo. ¿Ok? Esto es acorde a como nosotros vayamos a querer entregar el servicio. ¿Ok? Por eso es que es tan personalizable el cómo vamos a hacer la arquitectura de nuestra red. Bueno, por mi parte en cuanto a la presentación será todo. me gustaría que iniciáramos una sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar dudas en caso de que se tuvieran. Muchas gracias Juan Carlos. Muy interesante, muy completa la información. Te agradezco mucho la aportación que nos estás dando y pues vamos a esperar a que nuestros asistentes se animen a hacernos por aquí alguna pregunta. Nos han compartido sus correos y sus datos de contacto para compartirles la información. Más adelante aquí están compartiendo sus datos. Aquí tenemos una pregunta de Raúl de la Cruz Lascano nos pregunta ¿cuál es el mejor empalme de fibra? Eso va a depender mucho de bueno muchos factores. El valor que yo les di hace rato es un valor genérico que es el que marca la normativa. Pero yo en lo personal he llegado a tener valores de menos de 0.1. Pero esto es porque la cortadora estaba recién calibrada, el ambiente era óptimo, era un ambiente cerrado, la empalmadora estaba con un arco perfecto, fueron ciertos factores los que me hicieron, pero el mejor empalme que puedes llegar a tener es cualquiera que esté dentro de la normativa o cualquiera que esté dentro de las solicitudes del cliente. Muchas veces el cliente solicita valores menores a los de la normativa para poder asegurarse que el servicio tenga un margen de error al momento de entregar la red directamente hasta la casa. Muchas gracias por la pregunta de José Arturo Giadi Cárdenas. En temas de arquitectura de red, ¿cuál es la diferencia entre una red primaria y una secundaria? Ok, la red primaria, regresando un poco a lo que estábamos hablando antes, es la que se va a encargar de la distribución principal, se va a encargar de mantener el flujo principal de datos, es decir, va a ser la red que va a salir directamente desde mi central y que va a mantener el flujo de información a través del punto al que lo queramos llevar. La red secundaria es la que se va a conectar a mi red primaria y es la que se va a encargar de distribuir el cable hacia los puntos claves a los que yo quiera llegar previo a hacer mi acometida. Entonces, esa sería la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, Fernando nos dice dónde podemos localizar a Juan Carlos, nos comparten este video adicional a la presentación, por favor, nos comparte su correo. Sí, Fernando, con todo gusto el video, la grabación se va a subir al canal de YouTube de Promtel en cuanto esté en cuanto esté el video en el canal, se los haremos, se los haremos a ver. Y... La presentación se las enviamos a sus correos, muchas gracias. Joel Hernández nos comparte su correo, Rubén Ceja nos comparte... Ah, perdón, es una pregunta, podemos... ¿podemos empalmar fibra G652D con G657A2? Sí, sí, sin ningún inconveniente se podría empalmar, tomando en cuenta que tienen diferentes tolerancias, diferentes pérdidas. Si tomamos en cuenta todo esto, no hay ningún inconveniente al momento de empalmarlo, se podría tal vez presentar un problema mayor. En este caso no hay tanto conflicto porque las dos son monomodo. Si nosotros tuviéramos una red multimodo con una monomodo, tal vez sí tendríamos un conflicto mayor. Pero sí, sin ningún inconveniente se pueden empalmar. Correcto, muchas gracias. Juan Luis Ramos nos pregunta ¿cuál es la máxima distancia que soporta una red FTTH? Ok, no me voy a ir a FTTH sino a JIPON. Ok, porque FTTH es el tramo final directamente desde nuestro cableado de acometida, la parte de mi cierre de acometida. Entonces, una red JIPON en general, hablando desde la salida de la información en mi central hasta el punto en el cual yo voy a recibir información en una casa, va a depender de varias cosas. ¿Por qué? Puede depender del tipo de transmisor que vaya a tener, va a depender de la cantidad de elementos que yo le vaya a agregar. En promedio, una red JIPON es funcional a 20 kilómetros. Ok, entonces, creo que ese podría ser como el margen máximo que podríamos llegar a tener para que lo tomes como ejemplo. Y no porque la fibra no llegue en potencia, de hecho, la fibra puede llegar a mucha más distancia. El problema es que todos los elementos que le agregamos hace que pierda potencia, por eso es que no suele llegar a más de 20 kilómetros. Muy bien, muchas gracias. MMS nos pregunta la dirección del video. En este momento todavía no está en el canal de YouTube. Una vez que lo tengamos, se los haremos llegar al correo que nos compartan. Gabriel Lozano nos solicita la presentación. Con todo gusto nos comparte su correo. José Arturo Giadi nos pregunta ¿en una red metropolitana existe red secundaria? Sí, efectivamente. A final de cuentas, la red, tomámoslo como cableado primario, lo inicial, y el segundo, tal vez para que se les quede más grabado, llámenlo cable de distribución. Porque el cable de distribución es lo que va a hacer, o sea, va a distribuir tu red de fibra para llegar y penetrar, por así decirlo, en toda la red metropolitana. Y ahí es donde sacan más acometidas. Entonces, sí, sí existe. Muy bien, muchas gracias. Raúl de la Cruz, Lascano, nos pregunta ¿nos podrías recomendar alguna certificación y dónde tomarla? Con todo gusto, Raúl, si nos compartes tu correo, se los hacemos llegar a Fibras Ópticas de México, a Juan Carlos, a Lenin, para que se pongan en contacto contigo y te den esta respuesta de manera directa. Joel Hernández nos dice excelente presentación y conocimiento del tema por parte de José, muchas gracias, gracias por el comentario. Elia Cabanillas nos dice ¿la diferencia de costos entre tipos de red lo establece específicamente el excedente de material o qué es lo determinante? Ok, es que la diferencia de costos depende mucho porque, por ejemplo, una red monomodo suele ser tal vez un poco más costosa que una red multimodo. La diferencia es que una red monomodo va a utilizar un transmisor de láser de láser y la multimodo va a utilizar un LED y esta diferencia aumenta muchísimo el costo. El tipo de receptor que vayas a tener aumenta mucho, es una gran variedad en cuanto al costo. El tipo de cable que vayas a utilizar con la cubierta, la instalación, depende si tienes los permisos de la postería, si tienes tu propia postería, depende el tipo de raje que vayas a utilizar, depende el área donde lo vayas a colocar. Entonces, realmente son muchas las cosas que entran al calcular un costo. O sea, no te puedo decir algo en específico que sea lo que más afecta o lo que menos afecta. Sin embargo, si te digo, una planificación bien hecha nos da una cifra muy acertada y tal vez nos podría incluso apoyar para generar un ahorro en costos generales de la red de telecomunicaciones. Muy bien, muchas gracias. José Carlos Rodríguez nos solicita la presentación, nos comparte su correo con todo gusto. José Arturo Giadi también nos solicita la presentación y la dirección del video cuando esté disponible con todo gusto. Juan Pablo Montero nos solicita la presentación y nos comparte su correo. Claro que sí, con mucho gusto. Elia Cabanillas, excelente, muchas gracias. MMS nos comparte su correo nos solicita información con todo gusto. Dionisio Mejía nos pregunta o nos comenta al realizar el tendido del cableado de fibra ¿qué tanto afectaría la atenuidad de la señal cuando por descuido esta fibra no es manipulada correctamente? Muchas gracias por la pregunta y la respuesta es mucho. La respuesta corta es mucho. A final de cuentas una fibra que tenga una microcurvatura o una macrocurvatura puede llegar a afectar mucho la atenuación o por una mala manipulación de la fibra podemos incluso llegar a fracturarla y es donde empezamos a tener grandes pérdidas y esto no hablando solamente de tal vez el jalar el cable todo esto sino un mal empalme una mala práctica al momento de hacer un prepulido me ha tocado ver en campo instaladores que por más que se les dé una capacitación cortan y al momento de hacer la limpieza del cable se lo ponen en la manga y jalan el cable para hacerse la limpieza entonces si una mala manipulación puede afectar mucho la última vez que vi esto el chavo estaba necio y dice es que no levanta jefe no levanta ok y si lo limpiamos bien a medio enojado lo hizo y levantó la red entonces si puede afectar mucho una mala manipulación de la red muy bien muchas gracias vamos a iniciar una dinámica que tiene preparada fibras ópticas de México primero vamos a leer esta pregunta que nos envía Alejandro Osiri basado en su experiencia ¿qué tan complejo es obtener permisos para instalaciones de fibra óptica en municipios ya sea subterránea o aérea? va a variar mucho porque depende el municipio depende el estado me ha tocado ver por ejemplo fui incluso no tiene mucho fui una comunidad que estaba buscando hacer una red de fibra óptica y estaba batallando mucho porque no estaban consiguiendo los permisos pero también hay lugares en los que se obtienen muy fácil o sea depende mucho del municipio que vaya a ser pero si se hacen los pasos correctos se va con la gente correcta no suele ser muy complejo entonces no está tan complicado sí perdón complementando este este comentario es muy importante que cuando siempre consideren que las 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 localidades a donde van a ser las instalaciones tienen sus 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 normas y sus a veces son localidades con usos y costumbres y eso pues tiene que tener un trato adecuado independientemente de eso pues es muy importante que tengan los permisos por parte de la de los permisos de concesiones y todo esto para que al solicitar un permiso local sea mucho más mucho más sencillo o más ágil es correcto gracias vamos a ver